Hoy aprenderemos una palabra, una palabra que nos va a dar descanso aún en medio de nuestras aflicciones. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia por capítulo por capítulo. Y vamos viendo esos versículos que van hablando a nuestras vidas y que nosotros podamos recibir la palabra. Recuerda que hacemos la siguiente dinámica. Respondemos cuatro preguntas. ¿Qué está hablando la Biblia? ¿Qué me habla a mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Y cómo lo comparto con otros? Así que bueno, vamos a empezar y si tú no te has suscrito al canal, puedes hacerlo así de lunes a viernes nos acompañas para aprender de la Biblia capítulo por capítulo. Hoy llegamos al Salmo 127 y este Salmo dice de esta manera. Lo vamos a leer todo y después hacemos las referencias pertinentes. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara en la ciudad, en vano ve la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Empiezo de atrás hacia adelante, las referencias es de la construcción, sobre tanto el hogar o la casa, como le llamamos nosotros muchas veces también, junto con la familia. Y esto es la construcción de cualquier persona en su vida, vamos a decir, está construyendo, está dedicando su vida. Todo buen padre, todo buena madre, está dedicada para poder proveer hacia sus hijos, proveer un hogar, proveer un techo, etcétera, etcétera. Pero voy a empezar de acá de la parte para llegar al punto principal que quiero comentar sobre esto que bendijo mi vida. Y es que cuando pensamos en los hijos, obviamente son como esas flechas. La aljaba es el depósito donde se ponían las flechas y esas saetas, esas flechas que se le da dirección. Y cuando una persona, cuando un padre tiene a sus hijos y son esa bendición, obviamente herencia de Jehová, es que nosotros podemos guiarlos y dirigirlos hacia el Señor. Es un solo tiro, no vamos a poder repetirlo, eso de una sola vez. Por eso es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde lo estamos apuntando. La pregunta también es, como padres, ¿sabemos a dónde debemos apuntar? Bueno, alguien diría fácilmente, bueno, Ronnie, sí, yo sé, lo debo de apuntar a Dios. Ok, pero yo estoy, mi vida le apunta hacia Él, mi vida completa apunta hacia Él, mi forma de vivir, mi forma de ser lo está apuntando hacia Él, demuestra como un padre correcto. Entonces, ahí como padres, como hijos de Dios, debemos aprender y decir, Señor, debo de aprender a Ti para poder ser manso y humilde, para aprender de Ti, para al mismo tiempo cuidar a mis hijos. Y esa es una lección que, honestamente, todos debemos aprender. Yo soy uno de ellos. Todos debemos aprender cómo dirigir a nuestros hijos. Ahora, me gusta esto así. Los hijos y la familia son la bendición. Dios proveerá lo necesario para esa familia. Dios proveerá, y obviamente, si hay negligencias, errores, en los cuales mala administración, evidentemente se afectará. No siempre Dios va a proveer en el sentido de decir, bueno, yo me metí en estos problemas, en diferentes créditos, en formas desordenadas, y bueno, Dios, arreglate, vos solucionalo. No, 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 las consecuencias van a venir, ese es el punto. Ahora, uno tiene que ser buen administrador. Pero, una de las cosas que el Señor da la confianza es que, si nosotros tenemos tanto hijos o esposa, en el caso, hay familias que no van a tener hijos, por ejemplo, por algún motivo. Igual, Dios va a proveer para ese hogar. No porque no hayan hijos, no va a proveer. Si da una esposa, Dios va a proveer para que el hombre o la mujer también puedan tener el pan diario de cada día. Entonces, todo tipo de familia está incrustada en esta manera. Dios proveerá para nosotros. Pero muchas veces entramos en este punto donde empieza el Salmo 127, dice, versículo 1, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos estar trabajando, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que se levanten. Esto está hablando a cada persona. Por demás, es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar. Esto no está diciendo que no se debe trabajar. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Lo que está diciendo acá es que si tú te afanas, si tú te preocupas demasiado y estás más preocupado por esto, que preocupado por agradar a Dios y confiar en Él, entonces es en vano todo eso. Que al final no va a dar ningún fruto. Simplemente va a dar para que se coma pan de dolores, pan de sufrimiento, pan de decir, Dios no me está aprovechando, Dios no me está dando esto. Y muchos hemos vivido estas situaciones, donde hemos llegado al punto de decir, Señor, no sé cómo voy a hacer y todas esas situaciones. Pero acá debemos entender. Y acá es donde está la palabra de esperanza. Y dice, pues a su amado dará Dios el sueño. Y otra versión dice, a los que Dios ama, a Él les dará el descanso. Esto es lo que quiero que te lleves a tu corazón en este momento. Si tú confías en Dios, entonces Dios estará también trabajando y Dios cuidará de ti. Si tú confías en Dios, puedes trabajar, obviamente, debes de trabajar, debes de esforzarte, pero Dios proveerá lo necesario. Y quizás tú estás pensando y diciendo, Dios, no me va a alcanzar, no va a hacer esto, no vamos a lograrlo. Señor, descansa en el Señor. A veces decimos, por ejemplo, con mi esposa, nosotros dormimos como piedras, que vamos a la cama y descansamos. Y no porque tengamos mucha fe, no porque seamos mejores, simplemente porque hemos confiado en el Señor. Que a veces me ha afligido, que a veces me ha preocupado. Yo, sí, tengo que confesarlo, pero con este salmo puedo ir a la cama. Y como dice ese salmo también, y en paz descansaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La pregunta es, ¿estás confiando en Dios? ¿Estamos confiando en Dios? Dios, creo que ahora en adelante, este salmo debe de estar en nuestra reposera de cama, en nuestra mesa de noche, y en paz me voy a dormir. Y aquellos que aman al Señor, Él les dará el descanso. Oramos. Señor, en muchas ocasiones hemos construido nuestros hogares, pero en vano es si tú no estás en medio de nosotros. Podemos construir nuestras casas, podemos buscar la mejor manera, pero en vano sería si nuestra confianza no está en ti y tú eres el rey de ese hogar. Queremos hacerte el rey de nuestros hogares y queremos confiar en ti, Señor. Y en muchas ocasiones fallaremos en nuestra confianza. Pero, Señor, gracias porque aún fallando nosotros, tú sigues amándonos y tú sigues adentrándonos el descanso. Padre, queremos descansar en tus manos. Y como dice tu palabra, no hay justo desamparado. Y, Señor, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Seguimos aprendiendo. Y un versículo, un capítulo más, vamos a aprender. Salmo 128. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.